Esta pastora, monja de iglesia, encontró su vocación para estar más cerca de Dios. Se cambió el velo por un bikini y se abrió una cuenta de OnlyFans. Ahora se la pasa bendiciendo a todos los hombres a cambio de dinero. Este gamer estaba orgulloso de tener un matrimonio abierto con su esposa. Lo que él no contaba es que su esposa era tremenda loca que se iba a dejar penetrar por cientos de hombres todas las semanas. Y ahora, sorprendentemente, está pidiendo el divorcio. Estos asiáticos estaban paseando en una góndola en Venecia y se negaban a sentarse y dejar de tomarse selfies, tal cual como yo estoy haciendo en este momento. Bueno, el resultado fue el esperado. La góndola se volteó con todos ellos.